Entonces pongamos F1 por, en este caso, seno de alfa, por el brazo de palanca que vale A. Bien, el sentido de giro que genera la fuerza esta respecto de ese punto es en sentido antihorario. Si yo lo tomo como positivo a ese sentido, tendré que conservarlo para toda la vida. Bien, sigamos. ¿Qué otra fuerza genera momento? La componente horizontal no genera momento porque está en el mismo plano del punto A. La fuerza BA ya vimos que no genera momento porque está aplicada en el mismo nudo, igual que la fuerza HA. Entonces sigue ahora la fuerza F2. Fíjense que la fuerza F2 ahora genera un giro que sería fuerza F2 por el brazo de palanca en el sentido horario, que se opone al giro que habíamos tomado acá para la fuerza F1. Entonces el signo acá será negativo. Menos F2 por el brazo de palanca. El brazo de palanca ¿cuánto vale? B. Bien, ¿qué más? Bueno, por último ya aparece la fuerza FB. Perdón, BB. Y BB genera un giro también en sentido antihorario como el de la fuerza F1. Entonces sería positivo. Más la fuerza BB por su brazo de palanca que en este caso sería B más C. Bien, y esto a su vez es todo igual a C. Entonces, fíjense que en esta expresión la única incógnita que tengo es BB. Entonces, de acá despejamos BB. Una vez que encuentro BB, ¿qué hago? Puedo venir a esta otra expresión, la llevo acá y de ahora despejo BA. Entonces, de esa manera encontré HA al principio, BA y BB. Y de esa manera encontramos, digamos, todas las incógnitas que eran las reacciones en el problema. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y cuando dicen el práctico que también lo tenemos que hacer de forma gráfica, ¿tendríamos que hacer cosas por la base? Claro. Bueno, justamente ahora lo vamos a ver cómo resolver. ¿Quedó claro entonces? ¿Alguna duda hasta ahora de lo que vamos viendo? Esto, hasta ahora, todo lo que vimos es el método analítico de resolverlo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo para aplicar el método gráfico. Bien. Continuemos entonces con el método gráfico. Vamos a usar el mismo problema. Voy a limpiar un poquito. Vamos a dejar solamente la fuerza así como está. Habíamos dicho que la condición de equilibrio, ¿no es cierto? O sea, las tres condiciones esas, nos llevaban a que la sumatoria de toda la fuerza entre sí, cualquiera sea el sentido, tiene que equilibrarse. Por un lado, las acciones con las reacciones. O sea, partíamos de la base que todas las acciones que estaban sobre la viga o sobre la estructura en general deben ser contrarrestadas con las reacciones que aparecen en todos los apoyos que tuviese la estructura. Por lo tanto, la sumatoria de las acciones debe ser igual a la sumatoria de las reacciones. Lo primero que tendremos que hacer en el método gráfico es encontrar una resultante. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos cuando teníamos sumatoria de fuerzas así de distintos sentidos? Bueno, aplicábamos, bueno, no aplicábamos, sino que encontrábamos con el polígono, polígono de fuerza, la resultante. Entonces, en este caso teníamos la fuerza F1, a continuación ponemos la fuerza F2, este es F1, este es F2, uníamos los extremos, y así obteníamos la resultante R. Entonces, esa resultante, ¿no es cierto?, es la fuerza equivalente a reemplazar estas dos fuerzas por este valor directamente. Ahora, el tema está en que no sé dónde está ubicada. No sé si está más acá, más acá, fíjense que ya tiene una determinada inclinación, pero debería encontrar la posición de esa fuerza. ¿Está? ¿Dónde está aplicada? Bien, y para eso, ¿qué hacíamos cuando teníamos un sistema de fuerza? Buscábamos el polígono funicular, para armarlo. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cómo hacíamos? Bueno, partíamos de nuestro polígono de fuerzas, tomábamos un punto, un polo, por acá, por ejemplo, y uníamos los rayos correspondientes a cada una de las fuerzas con ese polo. O sea, acá estaba nuestro polo O. Veníamos acá con el rayo 1. A ver, yo voy a ir graficando este color. Tomámosle, este es el rayo 1. La fuerza F1, a su vez, no es cierto, acá teníamos el rayo 2. Para la fuerza F2 teníamos el rayo 2 y el rayo 3 que aparece acá. Entonces, la reacción, perdón, la resultante está entre el rayo 1 y el rayo 3. Esa es la resultante que está, en que va a estar entre los rayos 1 y el rayo 3. Pero bueno, ahora hemos tenido solamente, hemos dibujado acá la acción de las fuerzas y sus resultantes. pero también ese mismo polígono debe incluir a las reacciones, o sea, las fuerzas que aparecen en los apoyos también deben tener como resultante a la misma esta, nada más que cambia de signo. Por lo tanto, en el mismo polígono yo puedo graficar las dos reacciones, o las tres, en este caso, las tres reacciones. Bien, ¿cómo hacemos eso? En principio, fíjense que yo ya sé que la reacción en B es vertical, porque al tratarse de un apoyo móvil, el plano este me está indicando la dirección de la resultante, entonces, esta va a ser la resultante RB. La reacción en el punto B es vertical. no sé el valor, por supuesto, pero yo ya sé que por lo menos es vertical. Y del apoyo A, ¿qué es lo que conozco? Bueno, yo sé que la reacción va a pasar por este punto, pero no sé si es así, así, o lo resultante, ¿no es cierto? De ese apoyo. ¿Por qué? Porque en este apoyo yo tenía una componente vertical y una componente horizontal. Las dos fuerzas, ¿no es cierto? La vertical y la horizontal, van a, sumadas entre sí, van a tener una reacción resultante, pero no sé cuál es la dirección que tiene esa resultante. Lo que sí sé es que pasa por ese punto. Esa condición sí la conozco, yo sé que pasa por ese punto. Bien. Entonces, si yo ya conozco digamos que la sumatoria de la fuerza o de las reacciones RA más RB va a ser igual a esta resultante, en este mismo gráfico yo podría graficar, o sea, para la redundancia, los dos polígonos. bien, entonces, ¿cómo puedo hacer? Vamos a tirar, recuerden que para encontrar o para definir la posición de la recta de acción de la fuerza resultante R, teníamos que hacer el polígono funicular. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, tirábamos una paralela al rayo 1. ¿Por dónde lo voy a pasar al rayo 1? El rayo 1 va a formar parte también de la resultante que yo tenga en este apoyo, entonces, tengo que hacerlo pasar por el apoyo, por ese punto, y luego interceptar la fuerza F1. Entonces, voy a trazar una paralela al rayo 1 por el apoyo, ahí. Este sería mi rayo 1. Lo hago pasar por ese apoyo. Ahora, a la fuerza F1, fíjense que va, está dada por el rayo 1 y el rayo 2. Entonces, la intersección, ¿qué hago? Trazo una paralela al rayo 2. Por acá. Vamos a que esa sea la paralela. Este es mi rayo 2. Ahora, el rayo 2 también forma parte de la fuerza F2, o sea que tengo que intersectarla con la fuerza F2. Le doy el rayo y lo intersecto acá. Entonces, en la fuerza 2, trazo la paralela al rayo 3 ahora, en esa misma intersección. Entonces, supongamos que la intersección esta me da una cosa así. Perdón, el trazado del rayo 3 es así. Bien. Ahora, ¿dónde está la resultante RB, o dónde la reacción, perdón, RB? RB va a estar por acá. Entonces, yo, a partir de mi polígono que era, fíjense, F1 más F2, yo tengo que poner acá, a partir de este punto, la fuerza RB. Entonces, en este sentido, en algún lugar, va a estar mi fuerza, esta sería la que está acá, sería la resultante RB, pero no sé hasta dónde llega. Entonces, la intersección de el rayo 3 que acabo de trazar, voy a ponerlo acá, la intersección del rayo 3 con la fuerza o la reacción RB, me da un punto, en este caso, sería por acá. Y esta otra fuerza, la fuerza RB, va a estar entre el rayo 3 y otro rayo que no lo tengo acá definido, todavía lo tengo que encontrar. Entonces, como yo sé que, recuerden que acá en algún lugar, ¿no es cierto? En algún lugar tengo que encontrar la fuerza, la reacción R, sería la RA completa que está acá. Pero, fíjense que, yo sé que estaba por acá, ahora, no sé si llega hasta acá o llega hasta acá o pasa más arriba o pasa más abajo. Lo que sí sé es que es vertical. Y lo otro que sé es que en algún lugar tengo que cerrar acá con la otra fuerza, con la reacción RA. RA, supongamos que esté por acá. Podría ser esa o podría estar por acá. no sé cuál es la ubicación. Lo que sí sé es que pasa por este punto el rayo correspondiente. Y la reacción esta, fíjense, la reacción, perdón, ¿dónde estamos? Supongamos que llegue hasta este punto. La reacción esta, estaría puesta acá, está entre el rayo uno y el rayo de cierre que yo tome entre estas dos. No sé si me siguen lo que estoy, lo que estamos viendo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profesor. Bien, a ver, espere un cachito. Uy, perdón, acá veo que dicen tenemos análisis ahora. Me acaban de, veo en el chat recién. Perdón, ¿qué están? ¿Tienen otra clase ahora? ¿Me pasé el tiempo? Por favor, alguien contésteme. Sí, profesor, a las 8 y media tenemos análisis. Uy, bueno, discúlpeme, la verdad que no sabía. Bueno, hagamos una cosa. Suspendamos acá, porque de todas maneras ustedes no han avanzado con la teoría todavía hasta esto. Ya hemos visto la clase, perdón, ya hemos visto el desarrollo de la parte analítica. Por favor, entonces, lo suspendemos ahora, discúlpeme, la verdad que no me he dado cuenta, este, y vamos a retomar el método gráfico en la clase que viene. Por favor, mándenme un WhatsApp ya mismo y, bueno, si Dios quiere, nos veremos la semana que viene. Bien, profe, hasta luego, gracias. Gracias, y disculpen, no me di cuenta, bien tarde del chat. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao. 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 Gracias.